¿Dónde que están mis llaves? ¿Dónde que están? Jesús, que humo. Oh, my God. Yo estaba tan ajumado que Me llevi motorita, yo ni lo vi. Me llevi motorita, me llevi motorita El que estaba tan oscuro que Me llevi motorita, él no tenía luz Me llevi motorita, me llevi motorita Sí, yo estaba borracho Pero él se le trajo a la jibeta Con su jodida motocicleta Que atabó toda la chancleta Él venía en la curva calibrando y mirando pa' atrás Yo creía que me iba a matar Asustado comencé a acelerar La asociación de motoconchita Me cayeron atrás Me querían suicidar Y yo con una goma pichada La playa de frente es abusador Y la gente gritaba Me barataste el motor Me llevi motorita Me llevi motorita Yo estaba tan ajumado que Me llevi motorita Yo me lo vi Me llevi motorita Me llevi motorita El que estaba tan oscuro que Me llevi motorita Él no tenía luz Me llevi motorita Me llevi motorita Contra loco espérate Si yo iba al pasito manejando con mucho cuidado Mirando para todos los lados Y apareció este descarado Cuando lo choqué No supe reaccionar Me desmonté y el tipo no tenía na Se paró como que no ha pasado na Mi hermano pero usted está bien No no si yo estoy bien pero mira mira yo con dos mil yo lo hago Ah pero tú eres un santo La boca me dice ¿Qué? Me llevó motorita Me llevó motorita Me llevó motorita Yo estaba tan a juego Que me llevó motorita Yo ni lo vi Me llevó motorita Me llevó motorita El que estaba tan oscuro que Me llevó motorita Él no tenía luz Me llevó motorita Me llevó motorita Si Porraxo Porraso, porraso, pero él se le trajo a la dipeta, 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 con sus jodias motos y cleta, 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 y ¿qué tal botó la chancleta? Se metralla de frente ese abusador y la gente gritaba, levantaste el motor Me llevé un motorito, me llevé un motorito Yo estaba tan ahumado que me llevé un motorito, yo ni lo vi Me llevé un motorito, me llevé un motorito Es que estaba tan oscuro que me llevé un motorito, él no tenía luz Me llevé un motorito, me llevé un motorito Sensato, Nico Clínico, el maestro Huella Una mototaxi, Penatrano, Asomopino, Penamoto, Asomoca Un saludo, un saludo a tu eso motorita Que me chancían y no me cayeron atrás Que me llevé un motorito, 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 me llevé